¿Queréis saber un poquito más acerca de los DSB o camas profundas de arena? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? ¿Y cómo conseguís una cama profunda de arena que nos sirva de algo a lo largo del tiempo? Pues intro y comenzamos. Hola a todos chicos, pues vamos a comenzar a hablar de las camas profundas de arena o DSB. ¿Qué son? Básicamente va a ser un filtro para tener una mejor calidad en los parámetros del agua, pero va a estar compuesto de muchísimas cosas. O sea, vamos a tener que tratar la arena como si fuese otro coral o otro pez. ¿Por qué? Porque vamos a intentar conseguir un filtro biológico gracias a la cantidad de macro y microfauna que vamos a tener viviendo en la arena. Más o menos esto es el resumen de cuál es el objetivo de tener una DSB o una cama profunda de arena. Vamos a pasar a qué es lo que necesitamos. Para empezar vamos a necesitar arena, como es lógico, del grano más fino que podamos conseguir. Si lo conseguimos hasta 1,2 milímetros creo que se puede, se tolera, pero a partir de 1,2 milímetros las bacterias que van a tener que vivir en estos granos de arena van a ser demasiado irregulares y cortantes para que puedan llegar a vivir allí. Así que necesitamos grano muy fino para que puedan vivir allí las bacterias y por otro lado grano súper fino para que tengamos cuanto más superficie para que puedan vivir allí las bacterias, pues mejor. No es lo mismo meter granos de 1,2 milímetros el 100% de toda la arena que vayamos a meter dentro que meter de granos de 0,1 milímetros porque vamos a meter muchísimo más granos en la misma superficie por lo que vamos a tener mucha más superficie recubierta por bacterias. Por otro lado, el grosor de la cama profunda de arena. Como mínimo creo que se toleran y estaría entre 10 y 12 centímetros como mínimo y como máximo todo lo que podáis meterle, ¿vale? ¿Cuál es el funcionamiento o cómo va a funcionar nuestra cama profunda de arena? Vamos a imaginar, por otro lado podéis meterlo tanto en el estanque principal, en el estanque de arriba, como en el zoom. Hay gente que no le gusta tener mucho grosor en la cama de arena, o sea, perdón, en el tanque principal y lo meten abajo en el zoom que no se vea. Eso ya como va a gustos. Yo en este tanque no voy a poder hacer cada profunda de arena aquí, aunque en algunos tramos tengo 12, en otros tengo 8, en otros tengo 10. O sea, no es muy 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 recomendable. Aparte, una de los contras que luego hablaré, ya veréis por qué no quiero que aquí se genere una cama profunda de arena, ¿vale? Entonces, imaginemos, yo en el caso lo tengo en el zoom, imaginemos un recipiente que va a tener en torno a 20 centímetros, ¿vale? De arena. Recordad que hasta 10, 12, si queréis ponerlo como mínimo, esas son las dimensiones que tenéis que tener. Los dos primeros, dos, tres primeros, cuatro a lo mejor, pero yo creo que son dos, tres primeros centímetros, va a ser la capa que más va a tener oxigenación. Ahí es donde van a vivir nuestras bacterias aeróbicas y donde van a vivir toda la micro y macro fauna que se va a encargar, pues, de los detritus que se generen, del exceso de comida que caiga a la arena. Todo eso lo va a procesar la micro y la macro fauna que tenemos aquí dentro en las primeras dos, tres centímetros de agua, ¿vale? Vamos, de arena, perdón. Luego, a partir de esa distancia, a lo mejor, es que no sé a ciencia cierta cuántos centímetros son, pero no creo que a más de cuatro centímetros haya mucho, mucho oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa, pues? ¿Y qué es lo interesante de estas camas profundas de arena? A partir de esos tres, cuatro primeros centímetros para abajo, va a ir disminuyendo la cantidad de oxígeno que vamos a tener dentro de la arena. Y vosotros diréis, ¿y eso para qué sirve? Pues ahí es donde van a vivir las famosas bacterias anaeróbicas que son las que nos se van a encargar de transformar los nitratos en gas nitrógeno. Lo podremos ver cuando esté ya funcionando y tengamos una cama de arena sana, veremos que se generan como burbujitas, como cámaras de aire dentro de la cama profunda de arena y en ocasiones veremos cómo de la arena hacia la superficie salen burbujitas, ¿vale? Esas burbujitas es el gas nitrógeno que se evapora y sube a la superficie del tanque. Luego, yo no soy ni defensor ni estoy en contra de las camas profundas de arena. De hecho, como vais a ver ahora, las camas profundas de arena tienen algunas contras, algunos contras, por así decirlo. Pero creo que si conseguimos tener una cama profunda de arena en condiciones van a ser más los pros que nos aporta que los contras. Pues ahora vamos a hablar un poquito de los pros y los contras que nos vamos a encontrar si realmente decidimos poner una cama profunda de arena. Por un lado, vamos a tener un filtro biológico que nos va a ayudar a deshacer pues todo tipo de alimento que de sobra, bajar nitritos, bajar nitratos, tener controlados los fosfatos. Por otro lado, vamos a tener limitaciones a la hora de los animales que vamos a poder tener en el tanque principal, si es en el tanque principal donde habéis decidido poner la cama profunda de arena. No vamos a poder tener animales que remuevan mucho la arena, que se coman la fauna que allí va a vivir porque entonces es como el que tiene todos y hablo en paraguas, pues no sirve de nada. Tenemos que intentar que los animales que nosotros metamos en el acuario respeten esa macro y microfauna, ¿vale? Porque si no, no vamos a tener, no le vamos a dar al filtro biológico las herramientas necesarias para que funcione. Entonces, pues tipo mandarín, tipo gobios que remueven demasiado la arena, tipo valencianea que filtra y limpia muy bien la arena, todo ese tipo de animales, pues no podremos tenerlos. Es por eso, por lo que yo no tengo pensado en el tanque principal, tener una cama profunda de arena. Otra ventaja, por ejemplo, en el caso de que la hagamos en el sum, es toda esa fauna que se va a ir generando cuando se reproduzca, se va a generar fitoplacton, se va a generar un montón de alimento que gracias a la bomba de subida, una vez retorne el agua al tanque, vamos a estar alimentando a nuestros peces y nuestros corales. Otro contra que tiene la cama profunda de arena es que a medida que vamos perdiendo cantidad de oxígeno, va a haber más cantidad de bacterias anaeróbicas, por lo que en sus reacciones, cuando las bacterias anaeróbicas procesan el NO3, producen ácido sulfídrico, y ese ácido sulfídrico, o sulfuro de hidrógeno, como lo queráis llamar, es tóxico. Hay una forma... siempre se va a generar, ¿vale? Lo que pasa es que como se va a producir en las capas más profundas de la arena, si no tenemos muchos animales que no le estén removiendo la arena, vamos a evitar que ese ácido sulfídrico suba para arriba y tome contacto con el agua de nuestro tanque. Por eso es importante no meter gobios, valencianea y todo este tipo de animales que no hacen nada más que moverte la arena. Pero vamos, yo he estado informando, me he estado leyendo, y por lo que dicen, si una cama de arena está sana, se va a generar, porque siempre se va a generar, y de hecho eso es síntoma de que está funcionando, pero se genera en cantidades que no son perjudiciales para los animales, en el caso de que una pequeña porción de ese ácido suba a la superficie, pueda dañarles. Entonces, una forma de saber, que esto lo vi en el canal de Manuel, de Acuateví, una forma de comprobar si realmente tenemos bastante cantidad de este ácido es por el olor. El sulfuro de hidrógeno huele mucho a azufre, huele a huevo podrido. Bueno, entonces, si nosotros cuando nos acercamos al acuario, huevo a huevo podrido que tira para atrás, es que tenemos un problema con la cama profunda de arena. ¿Qué tipo de macrofauna nos va a interesar tener dentro del acuario? Pues toda clase de gusanos que sean de tríboros, caracoles que nos muevan la capa superficial de la arena, pero sin enterrarse demasiado para hacer que las partes en las que ya empieza a decrecer el oxígeno, entre el oxígeno y nos mate a las bacterias anaeróbicas. Y luego, es que la verdad es que hay muchos animales que puedes meter dentro de la cama profunda de arena, pero luego mucho te lo va a ir generando directamente el propio hábitat cuando tú vas. Es conveniente, por ejemplo, tener macroalgas, porque va a hacer que haya mucha vida dentro del tanque en el que tú vayas a tener dentro de la cama profunda de arena. Yo aquí voy a meter... ya lo veréis, no lo voy a decir. Voy a meter macroalgas, pero no voy a decir... Vamos, macroalgas, ya veréis lo que voy a meter. Porque iba a meter chayeto y caurelpa, pero lo tienen todos los acuarios y voy a innovar un poco a ver qué sale. Vámonos, soy el primero en el mundo que lo va a hacer, pero no se suele ver, entonces pues ya lo veréis. Que me disperso. Y nada, lo importante para tener una cama profunda de arena es tener la macrofauna necesaria para que se vayan consumiendo todos los materiales de desecho, tener bacterias sanas, alimentar bien a las bacterias, reponer, eso es súper importante, reponer cada cierto tiempo cuando hagáis cambios de agua, reponer bacterias, ¿vale? Porque si no es como el que tiene tozo otra vez y está con el paraguadalete pegó. No sirve de nada. Respetar la cama profunda de arena. No andéis moviendo, ¡ay, que es que me sale un poquito de diatomía! Y andéis ahí con el sifón, ¡trasca, que trasca, que trasca! No, hay que tener paciencia. Y bueno, sin más, si creéis que me he dejado algo, que creéis que haga más profundidad en algo que se me haya pasado, pues dejádmelo en los comentarios y yo lo hago encantado. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, manita arriba, suscribiros al canal si es que aún no lo habéis hecho todavía. Si queréis y podéis difundir el vídeo en vuestras redes, pues yo lo agradecería. Que por cierto, muchísimas gracias a todos porque está creciendo el canal y a mí me encanta y me gusta que por lo menos la información que ponga pues os llame la atención, cuanto menos. Así que nada, sin más, me voy a despedir y a disfrutar del marido, chavales.